Bueno, buenos días. Agradezco a México Business Events el haberme invitado a moderar este panel denominado Desarrollo de Proyectos en Costa Fuera en el Camino hacia la Extracción del Petróleo. El sector petróleo de México ha sido tradicionalmente un motor para el desarrollo económico de nuestro país. Su contribución al Producto Interno Bruto es indiscutible. En los últimos años hemos sido capaces de atraer grandes inversionistas que conllevan a compromisos importantes de los nuevos operadores y de las empresas perforadoras del sector hidrocarburos. Por lo tanto, resulta fundamental cumplir con lo importante pronunciamiento expresado en el Plan Nacional de Desarrollo de México, en el que se definió la importancia estratégica que tiene la actual administración, por un lado, de elevar la producción diaria del petróleo y, por otro, el rescate de nuestra empresa nacional, Pemex, para que vuelva a ser la palanca de desarrollo económico nacional. En este sentido, el incremento en las actividades de exploración y producción del petróleo son una consecuencia natural para que Pemex, entre Pemex y en conjunto con sus aliados estratégicos y los operadores privados, puedan alcanzar el nivel nacional la meta de producción diaria de los tres millones de barriles de petróleo crudo equivalente. Las actividades petroleras permiten la industrialización del sector energético e implican necesariamente que la cadena de suministro de proveedores y contratistas locales evolucione para satisfacer las necesidades de los operadores y perforadores en cada etapa del proceso de producción. Por otra parte, el Plan Nacional de Desarrollo de nuestro país dispone que se superan mediante el diálogo de los conflictos en poblaciones y comunidades. En este contexto, los contratos de exploración y producción asignados a la inversión privada obligan a los operadores a realizar estudios de impacto social y ambiental de los que derivan planes de desarrollo e inversión para incorporar a las comunidades en actividades productivas alineadas a los planes de desarrollo regionales, así como minimizar los impactos ambientales y, en su caso, garantizar su remediación o indemnización. Por lo anterior, la aprobación de los planes de desarrollo de campos petroleros en tierra y en mar como parte de las atribuciones de la Comisión Nacional de Hidrocarburos reviste un papel fundamental. Es por todas estas razones que este panel conlleva una especial importancia, ya que está representado por los diferentes roles que he mencionado en mi introducción. Operadores petroleros, perforadores, el impacto social y ambiental y, por su especial importancia, la autoridad que regula y administra los contratos de inversión privada. kinderen un grupo de trabajo constitucionista de la Comisión Nacional de Hidrocarburos la cooperación asunción comunitariana él独�에서 El Européneo